Te cantaré una canción Para calmar tus dudas Te cantaré una canción Para calmar tus penas Te cantaré una canción Que sepa hierbabuena Te cantaré una canción Y te diré que te amo Y cuando pare de cantar Será que algo murió Y cuando pare de decir Será que ya no hay amor Te cantaré una canción Y te diré que soy tuyo Te cantaré una canción Y te diré que te amo Te cantaré una canción Que sepa hierbabuena Te cantaré una canción Para quitarte las penas Y cuando pare de cantar Y cuando pare de cantar Será que algo murió Y cuando pare de decir Será que ya no hay amor Te cantaré una canción Música Y cuando pare de cantar, será que algo murió, y cuando pare de decir, será que ya no hay amor. Música Te cantaré una canción, y te diré que soy tuyo, te cantaré una canción, y te diré que te amo, te cantaré una canción, que sepa hierbabuena. Música Te cantaré una canción, para quitarte las penas, Música Y cuando pare de cantar, será que algo murió, y cuando pare de decir, será que ya no hay amor. Música Música